¡Huya! ¡Huya! ¡Eh! ¡Eh! Platán ove de conchuelo, ayer comí por montón Después en el callejón, con angustia y desespero Pujando casi me muero, pa' ver si algo salía Con la garganta crecía y un oído que me chilla Agarra de una escobilla, solitaria en mi agonía Agarra de una escobilla, solitaria en mi agonía ¡Huva! ¡Huva, compa, es simplicio! La barriga me sonaba, mismamente ni un tambor ¡Un carajo! ¡Adiós! Con los ojos apuntados y toda la frente sudada Con la barriga templada y el pelle, el pelucado Estaba casi desmayado, viendo estrellitas y puyas Dije haciendo poca bulla, pidiendo ayuda al Dios Padre Plátano, vete y buenadre Si mueres, por culpa tuya Plátano, vete y buenadre Si mueres, por culpa tuya Ja, 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 ja ¡ あ, no, ja, 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 ja! Imagínese, las orejas me sonaban Igual que una huacharaca Ahí está pues Me acuerdo y me da vainita Yo quedé traumatizado No pensé que añingotado Viera la muerte se quita El miedo no se me quita Y he quedado con un complejo Más bien dicho es un reflejo Y eso sí es mucho aporoto Cada vez que me añingoto Se ve peluca el pellejo Cada vez que me añingoto Se ve peluca el pellejo Ahora sí pues La venganza del plátano Eso no da risa Y como dijo el abogado El negocio está que sale Más bien Más bien Gracias por ver el video